muy buenas tardes mis queridos amigos pues bueno nos encontramos nuevamente aquí haciendo ya otra instalación de internet complaciendo aquí a los a los clientes atendiendo a los clientes que se van sumando a este proyecto de internet o neida pues aquí este ya toca repetir este de la señal para qué más clientes no tengan entonces ya vamos con con el cliente ya casi limitado entonces este contraten amigos de internet o neida prueben este cómo funciona esto y pues nosotros le seguimos trabajando como esta instalación ingeniero jose lo que estamos haciendo aquí es este voltea para allá ahí lo que estamos haciendo es un recibir el internet por medio de este pues y ahorita vamos a estar repitiendo la señal con este otro poder en ese módem vamos a conectar un cable más para conectar lo que es la señal a este fue para que la antena que pusimos ahorita en modo ap este está en modo cliente recibe señal este va a estar en modo ap va a emitir señal para otro cliente que tenemos aquí cerca ya que el cliente pues hay dificultad para poner lo que es un tubo y alcance la señal a llegar hacia 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 su domicilio entonces lo que estamos haciendo es recibir y retransmitir la señal por medio de estas antenas estos puedes que están aquí agarrando la señal de la misma señal del módem que pusimos aquí entonces de esa manera va a quedar esta instalación vale ok pues bueno mis queridos amigos estaremos subiendo más vídeos más clientes están sumando a este proyecto y pues sigan sigan preguntando sigan sumándose que nosotros estamos para atenderlos y el cliente quede satisfecho de su instalación tanto como en internet como por edita por el momento también ya este de se caló lo que es el panel solar que creo que ya subimos ese vídeo entonces este de parte del pueblo de aquí de chicapa de castro pues gracias a eso pues se pudieron comunicar con familiares amigos y avisar que pues en el pueblo no había luz nos quedamos sin luz un día medio día y así pero pues estamos para atenderles y para mejorar nuestros servicios contáctenos este les dejamos un link para que directamente se metan a él y ahí puedan contactarnos por medio de facebook por medio de whatsapp y no se olviden de compartir el vídeo suscribirse y denle me gusta bueno mis queridos amigos aquí estamos con los últimos clientes ya casi ya casi completando la primera ahora sí que se podría decir una primera etapa de esto ya este ya casi se termina estamos en otra instalación pues este cliente pues está satisfecho con nuestros servicios ya que pues han hablado mucho de ello y pues quiere quiere este decalarlo y pues aquí estamos complaciendo al cliente y pues este de en la formación terminamos y vamos a ver a otro cliente porque quiere también esta información y pues anímense amigos que ya quedan los últimos lugares para esta primera etapa próximamente será en otros municipios en otros pueblos y pues aquí vamos bueno amigos y aquí estamos casi ya culminando en esta otra instalación aquí estamos haciendo las pruebas de velocidad de velocidad prueba de enlace y nos está llegando a este cliente le estamos dando 5 megas de subida y 5 de bajada entonces por lo tanto está llegando de descarga 5.4 y de subida 5.5 vamos a volver otra vez a hacer la prueba para que ustedes vean la latencia de 35 milisegundos y pues ahí está la prueba de 6 avienta hasta 6 pero bajando y queda en 5 y tanto ahí está la descarga de 5.3 la descarga avienta hasta 10 pero bajando estabilizándose hasta quedar en 5 estamos utilizando antenas nano station loco m5 de segunda generación para estos enlaces ahí está 5.5 de subida y pues ahí está el enlace tenemos buena intensidad de señal casi la capacidad de las están funcionando a todo y la intensidad señal que nos está llegando a esta a este lugar es de 56 dbm de la antena sectorial y 67 65 de la antena que recibe estamos a de 6 x a 8 x de transmisión de datos en el lado de la sector ya está estable en el radio del cpi está brincando pero pues ahora sí que es buena velocidad buen buen enlace que hicimos vale entonces con esto concluimos con la instalación de este cliente con el plan de 5 megas y bueno vamos a irnos a otro lugar a entrevistarnos con un cliente para ver si qué le parece y bueno a ver si nos acepta la el contrato vale seguimos gracias aquí pues todo queda estético todo queda estético pasamos los cables queda 100% estético ah se nos olvidaba aquí vamos a colocar lo que es un router de doble banda de la marca rugi el modelo es el 1300 m doble banda gigabit wifi 5 y bueno con 5 línea con 5 antenas dos antenas para 3 antenas perdón para wifi 2.4 y 2 para el 5 llegadas ahí está a ver entrada al cable para él la antena que traemos por entrada agua y tenemos tres salidas para conectar cualquier cosa televisión laptops etcétera vale esto a ver a ver